Viernes lluvioso, cielo nublado, ya lo sabemos, lluvias y choviznas, neblinas, bancos de niebla, poco cambio de la temperatura fresco en el ambiente en general, vientos moderados del sudeste. La máxima 20 grados para este viernes. 15 la mínima, no hay mucha amplitud térmica. Seguimos con el extendido, que va a pasar el sábado, nublado, pero el día se va a presentar con buenas condiciones de tiempo. Por el momento, con cielo mayormente nublado, pero poco cambio de la temperatura y vientos del sur. La mínima 14 grados, la máxima 20. Ya sin inestabilidad grande, ¿no? Comienza a mejorar y mira cómo va a ser el domingo, Gaby. A ver. Apenas algo nublado, buenas condiciones de tiempo, poca nubosidad, ambiente fresco en la mañana y agradable por la tarde. Fresco en la mañana, 11 grados, bastante fresco, pero la máxima con el sol llegará a los 23 grados. Hermoso. Día cívico el domingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para votar. Y el lunes seguimos con buenas condiciones, con cielo entre algo, parcialmente nublado. Se mantienen parecidos los valores extremos de temperatura el domingo. La mínima 10 y la máxima 23.